Muchas gracias por estar bien. Bien, el tema de hoy es un poquito extenso, ya, y es sumamente importante porque tiene implicancias que ustedes van a comprender cuando lleguen a la clínica, ¿no? Ahí van a entender realmente qué cosa nos implica uno tener un paciente con una enfermedad cerebrovascular o con una neurocefalia y se van a dar cuenta, ¿no?, que para poder entender lo que está pasando con su paciente, ustedes tienen que saber estas bases neuronatómicas, ¿ya? Entonces, es sumamente eso de vascularización del encéfalo, ¿no?, ya se ha hablado un sobre los múltiples anteriores, sobre vascularización del cerebro, de la médula espinal, eso no vamos a tocar, tal vez de manera muy referencial, pero sí nos vamos a detallar un poquito, ¿no?, en los referentes a vascularización del cerebro y también del tronco cerebral. Y aquí la otra parte es sobre circulación del quilocefalo-requidio y sistema ventricular que es un poco más corto. En primer lugar, tenemos que considerar que el sistema nervioso se encuentra irrigado por una extensa red vascular, ¿no?, dispuesta en el espacio subarano del dedo y sumergida en líquido cepalo-requidio, ¿no?, hay arterias, ¿no?, hay ramas arteriales, ¿no?, corticales y hay ramas también perforantes, ¿no?, o centrales, ¿no? Y las arterias, ¿no?, en el sistema nervioso no tienen una conformación, unas características diferentes a las arterias de otras partes de la economía. El líquidocefalo-requidio amortigua cualquier expansión de la pared vascular que pueda lesionar el tejido nervioso, que es uno de los aspectos importantes, ¿no?, de las funciones que tiene el líquido cepalo-requidio. Y por eso es que cuando nosotros, ¿no?, vemos, ¿no?, realizamos, por ejemplo, una ráquita que es una función lumbar, ¿no?, y traemos una mayor cantidad de líquido de lo habitual, vemos que se produce una atracción de estas estructuras y esto puede nos llevar a manifestaciones clínicas como dolor, por ejemplo, ¿no?, gran parte de enfermedades del sistema nervioso se deben a problemas vasculares, que es la primera causa, ¿no?, de atenciones en emergencia neurológica, el tictus, ¿no?, que vienen a ser las isquemias cerebrales, ¿no?, o llamados también en el mundo accidentes cerebrovasculares, lo que, ¿no?, vulgarmente se llaman derrames cerebrales, ¿no?, pero estos pueden ser de dos tipos, pueden ser isquémicos, que vienen a ser los ictus, ¿sí?, no las isquemias, y los otros son las hemorragias, que se producen por rupturas de vasos. Las arterias que ríean al cerebro provienen de dos sistemas, ¿no?, el sistema anterior, que es el que da el mayor porcentaje, ¿no?, hasta un 90%, ¿no?, de la circulación corresponde al sistema carotidio, o sistema anterior, que proviene de las carótidas primitivas, y el otro sistema es el sistema vertebral, ¿no?, o vertebrovasilar, que es el porcentaje restante. Entonces, se forman estos dos sistemas, el sistema carotidio y el sistema vertebrovasilar. El sistema carotidio, es importante recordar que la carótida primitiva, pues, se divide en carótida externa e interna, ya hemos pasado a cuello y hemos evidenciado dónde es que se da la división. La carótida interna, para su conocimiento, ingresa a la cavidad cañana, pues, por el agujero carotidio, que se encuentra, ¿no?, en el hueso temporal, que lo hemos evidenciado también en las bases de cráneo que hemos visto. Por la carótida primitiva pasa aproximadamente 600 mililitros por minuto. Aproximadamente 400 mililitros van a la carótida externa y lo restante, hasta 200 mililitros, a la carótida externa. Y el sistema vertebrovasilar es responsable, ¿no?, en 5 a 10% de la circulación, ¿no?, está formado, pues, básicamente, ¿no?, por la unión de las dos arterias vertebrales que van a formar la arteria vacilar, el tronco vacilar, que termina dividiéndose, finalmente, ¿no?, en las arterias cerebrales posteriores. Acá podemos ver nosotros, ¿no?, lo que ya hemos visto, ¿no?, cómo es la distribución, ¿no?, cervical, ¿no?, en tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, solo para recordar, es usted ya lo sabe, ¿no?, el tronco bracocefálico, en el lado derecho, ¿no?, se va a originar, ¿no?, la arteria carótida común, ¿no?, y la arteria subclavia, mientras que en el lado izquierdo es independiente la salida de las mismas. Ahora, la composición histológica, como les había hecho referencia inicialmente, ¿no?, de las arterias intracraniales es diferente, ¿no?, se caracteriza porque tienen una íntima, ¿no?, con una membrana elástica muy bien desarrollada, pero sin embargo la capa media y la denticia son muy finas, ¿no?, carece de lámina elástica externa, lo que se describe, ¿no?, la capa media está formada por músculos y elástica que son menos prominentes y la denticia es fina y no tiene tejido elástico, como les había mencionado, carece de lámina elástica externa, ¿no?, de sostén, no tiene, digamos, basada solo tampoco, ¿no?, y con respecto a las venas, también, digamos, la historia es algo parecida, ¿no?, las venas intracraniales poseen una pared fina, compuesta de colágeno, con un tejido elástico mínimo, sin músculo ni válvulas, ¿no?, si nosotros hemos visto, ¿no?, los especímenes que estamos viendo en las prácticas, podemos comprobar esto, ¿no?, los vasos extracerebrales intracraniales se ubican, ¿no?, en el espacio subaracondero, como ya lo habíamos mencionado, y alrededor del vaso sanguíneo, que penetra al paréntema cerebral, se forma una extensión perivascular, que probablemente ustedes ya la han estudiado, tal vez en histología, o la han escuchado mental, ¿no?, en algunos cursos de fisiología, tal vez, ¿no?, que es el llamado espacio subaracondero de Wilcox-Rohm. Acá vemos nosotros la distribución, digamos, de los elementos vasculares en relación con los espacios, como en este caso con los diferentes tipos de lesiones vasculares, hemorragia, por ejemplo, ¿no?, este es un hematoma epidural, ¿no?, que se encuentra por encima de la dura madre, ustedes ya conocen, las meninges, como se han distribuido, ¿no?, tanto la patimeninge como la leptomeninge, que corresponde a parte de la aracnoide, si es la tira madre, ¿no?, acá tenemos la membrana aracnoidea, y acá justamente vemos, justamente vemos por debajo de la dura, ¿no?, la ocurrencia de los clásicos hematomas subdurales, ¿no?, acá podemos ver nosotros, ¿no?, los capilares, los vasos, y cómo se forman los espacios de Wilcox-Rohm. Muy rápidamente, ¿no?, para recordar lo que es la barrera hematioencefática, está dispuesta, ¿no?, entre los vasos sanguíneos y el sistema nervioso central, su composición probablemente que ustedes ya la conocen, ¿no?, está formado por el trotelio capilar, los podocitos de los astrocitos y una membrana aracnoidea, ¿no?, se caracteriza pues porque va a impedir de manera selectiva el ingreso de ciertas sustancias, sabemos que las uniones son muy fuertes ahí, hay pocas penetraciones y eso hace pues de que se vuelva más difícil el ingreso de cualquier sustancia, y esto va a depender pues de muchos factores, ¿no?, va a depender de la liposolubilidad de la sustancia, del tamaño molecular, ¿no?, y de la capacidad también de difusión, de disolución que tienen iónica que pueden tener estas sustancias. O sea, la permeabilidad está impresamente relacionada a estos factores que les he mencionado. Entonces, ¿no?, hay un impedimento selectivo de la penetración de determinadas sustancias en el espacio cerebral. Acá podemos evidenciar, ¿no?, los elementos, miren ustedes los podocitos, ¿no?, de los astrocitos que están perivasculares, ¿no?, las células endoateriales capilares, ¿no?, y vemos también las membranas limitantes. Ahora ya entrando ya de lleno a lo que es los sistemas arteriales, la arteria carótida interna, como ustedes deben saber, ¿no?, ya probablemente ha revisado, lo revisamos también en cuello, un poquito en cabeza, tiene cuatro segmentos, ¿no?, el segmento cervical, el segmento petroso, que es el que se encuentra, no discurre dentro del hueso temporal, la corción petrosa en el peñajo, ¿no?, la corción cavernosa o segmento cavernoso, o sea, hay una parte de la arteria carótida que se va a encontrar, ¿no?, dentro del seno cavernoso, bañado por la sangre venosa, ¿no?, y el segmento cerebral o suprasinibreo, ¿no?, que es el que estamos viendo nosotros ahora en neuroanatómica. Se divide, pues, en dos ramas terminales, una vez que ya el segmento, empieza el segmento cerebral, ¿no?, por detrás, digamos, del apófisis clinoides, ¿no?, y ya cuando se perfora, ¿no?, la dura madre, ¿no?, se va a dar, digamos, se va a dividir en sus dos ramas terminales, ¿no?, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Así como hay ramas terminales, también tiene ramas colaterales que muchas veces no les prestamos mucha atención, ¿ya?, pero estas son la arteria obstálmica, que es la primera rama, ya colateral, hay otras que son las hipoficiarias superiores, la comunicante posterior, que es aquella que va a completar el círculo arterial de Willis, ¿no?, que es sumamente de la base del cerebro, que es sumamente importante, ¿no?, ¿no?, porque esto va a impedir, digamos, es la circuntería que va a impedir, digamos, en el caso de que se produzca, por ejemplo, una oclusión de los vasos, ya sea del sistema crotídeo, del sistema vértebro vacilar, entonces, estas comunicantes, estas colaterales, nos auxilian en ese sentido y hacen que no sea tan luminoso el pronóstico del paciente, ¿no?, y la otra es la coroidea anterior. Ahora podemos ver el recorrido, ¿no?, vemos acá el seno, ¿no?, el seno carotillo y vemos que a partir de acá tenemos nosotros la porción cervical, ¿no?, que va más o menos a la altura de las tres primeras vértebras cervicales, ¿no?, este segmento cervical, luego tenemos el segmento petroso que discurre, ¿no?, en el hueso temporal, luego se da el segmento cavernoso, ¿no?, ingresando al seno cavernoso, localizándose en su pared lateral, ya conjuntamente con el medio abducen, el sexto, ¿no?, y luego finalmente ingresa, atraviesa la dura madre, la parte terminal de la porción cavernosa, ingresa al espacio subaracnoideo, ¿no?, ya y se convierte en el segmento subaracnoideo o llamado también segmento cerebral, ¿no?, y a esto ya finalmente se va a dividir, ¿no?, en el tallo del surco de silvio, ¿no?, surco lateral, ¿no?, en las ramas terminales, ¿no?, que son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Empecemos con los colaterales. La primera que les había dicho era la arteria oftálmica, ¿no?, se la hemos sacado pequeñita, ya la hemos estudiado en cabeza, hemos visto cómo ingresa conjuntamente con el medio óptico con el agujero óptico, ¿cierto?, entonces la primera rama colateral, ¿no?, se origina, pues, cuando la arteria carótida interna sale del seno cavernoso, ahí es que se origina esta colateral, ¿no?, y nace, pues, de la parte anterointerna de las apófisis crinoides anteriores. Va a entrar a la órbita, ¿no?, como ustedes lo veremos concomado, ¿no?, por el agujero óptico, ¿no?, a través de este agujero, ¿no?, y uno de sus ramas principales, pues, es la arteria central de la retina, ¿no?, cuando hay una oclusión, por ejemplo, ¿no?, en el sistema carotidio se puede presentar, digamos, problemas de disminución de abundancia visual, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no?, hay un síndrome, que es el síndrome de la arteria oftálmica, que es una arteriografía en la cual podemos comprobar nosotros que hay una oclusión, ¿no?, de la arteria oftálmica, la cual puede ser transitoria o puede ser, digamos, definitiva. Hay que recordar que estas arterias, digamos, ¿no?, hablando, digamos, de las arterias más grandes, no he olvidado decirles, ¿no?, 5 segundos de oclusión ya se va a producir, digamos, una pérdida de conciencia, no hablando de esta, sino hablando de en general, ¿no? Y ya, más allá de los 5 minutos, ya estamos hablando de una injuria importante neuronal, ¿ya?, pero volviendo acá a la arteria oftálmica, tenemos que se pueden presentar accidentes cerebrovasculares isquémicos transitorios caracterizados por oclusión de esta arteria, ¿no?, y eso puede producir una ceguera monoocular transitoria, o sea que, digamos, se va a revertir. Eso se conoce como una amaurosis fugaz, ya ustedes han estudiado, ¿no?, la vía, ¿no?, óptica, se les ha repetido tanto en cabeza como ahora también, ¿no?, y ya saben todos los componentes y cada una de las neuronas y núcleos de relevo hasta llegar hasta la corteza estriada, ¿no? Entonces, esto puede constituir un accidente higiénico transitorio que se puede dar, digamos, también en algunos casos, ¿no?, con un holismo arterio-arterial en relación con una arteriosperosis complicada, ¿no? La oclusión muchas veces puede pasar asintomática debido a las ricas colaterales que existen, ¿no?, en el círculo arterial. La otra colateral es la arteria comunicante posterior, ya conocida por ustedes, que hemos identificado también, ¿no?, en las muestras que tenemos la suerte de tener ahora, ¿no?, es la segunda rama de la arteria carótida interna, se origina justo cerca de la bifurcación terminal, como la podemos ver aquí, ¿ya?, y se va a dirigir hacia atrás, ¿ya?, por encima del tercer nervio craneal, por eso es que cuando, ¿no?, muchas veces cuando hay aneurismas en estas regiones, ¿no?, ya sea de la arteria misma comunicante posterior, de la arteria cerebral posterior, ¿no?, o de la arteria cerebrosa superior que está cerquita, ahí se puede comprometer también el tercer nervio craneal, ¿no? Entonces, se dirige hacia atrás para unirse con quién, con la arteria cerebral posterior y completar el círculo de Willis, ¿no es cierto?, que no me importa su acción, es controvertida, su acción es controvertida, pero en realidad en la práctica, muchas veces no nos explicamos por qué grandes accidentes cerebrovasculares al final terminan recuperándose con un pronóstico medianamente bueno, ¿no?, y bueno, es una arteria con el mayor número de variantes anatómicas, muchas veces no la vemos, es muy pequeñita, ¿no?, está hipoplástica, muchas veces, ¿no?, y el flujo es tan pequeño, ¿no?, que muchas veces es irrelevante, ¿no?, muchas veces pasa en la apertida, digamos, la oclusión de este vaso por la circuitería que existe, ¿no? Entonces, existe muchas veces hipoplasia, o sea, en el mismo círculo de Willis, no solamente en la arteria comunicante posterior, sino también en otras bacterias del círculo de Willis, puede haber también, digamos, variantes, ¿ya?, que son variantes de la normalidad, ¿no?, y que por la misma circuitería que existe, ¿no?, todos estos cortocircuitos arteriales que se dan, ¿no?, se compensan esas faltas. La arteria corral de anterior, la vemos aquí, ¿ya?, su origen es cerca de la virgulmide